Ahora con la Alianza Dominicana contra la Corrupción, que solicitó a la Presidenta del Senado de la República que deje sin efecto la licitación para adquirir productos para canastas navideñas, con lo cual se ahorraría unos 7 millones de pesos. El Coordinador General de ADOCO, Julio César Tiburcio, dijo que confía en que Cristina Lizardo no va a permitir que se produzcan irregularidades, como la de declarar de urgencia un proceso que no lo ameritaba. También consideró insólito que luego de establecer en el anuncio que el proceso estaba dirigido solo para pymes, hayan rechazado a varios ofertantes porque no presentaron volúmenes cuantiosos en sus estados financieros.